La nueva saga de Dragon Ball Super, el arco final de Zeta, el terrícola más poderoso. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Hace ya casi un mes del estreno del capítulo número 103 del manga de Dragon Ball Super, que ha dado el cierre definitivo del arco de superhéroe. Y lo que viene a partir del capítulo 104 en adelante sería el inicio de la nueva saga. Sin embargo, el manga ha entrado en un hiatus indefinido hasta que Toyotaro puede conseguir un nuevo editor y junto con el equipo de la editorial pueden pulir un poco la nueva historia, si es de caso que el maestro Akira Toriyama dejó algunas ideas o borradores de lo que hayan planeado para este nuevo arco. Y a pesar de que este mes no tendremos el nuevo capítulo del manga, tenemos una teoría de lo que estaría siendo esta próxima saga. Así que también en próximos videos te estaré atrayendo las teorías de las otras sagas que podrían estar llegando a partir de aquí. Como recordarás, en el capítulo final del capítulo 103, tanto Goku como Vegeta han regresado a la Tierra luego de tantos años y por lo visto como Goku se despidió de Whis y Bills, esto quiere decir que no los estaremos viendo hasta nuevo aviso. Además de que Broly se ha quedado en el planeta de Bills en la espera de que sus maestros regresen. De momento imagino de que Broly continuaría con su entrenamiento de relajación con Whis, además de otros entrenamientos así como lo hicieron con Goku y Vegeta. En el capítulo 103 vimos que ahora Goku y Vegeta estarían pasando tiempo con sus familias, además de ponerse al día de lo que ha pasado en la Tierra estos años. Y esto se nos puede dar a entender cuando vemos que Goku ahora estaría pasando tiempo con su nieta Pan, ya que luego de que había olvidado a su nieta, ahora estaría comenzando a formar un vínculo con ella, por lo que Pan ahora tendría un entrenamiento junto con Picoro y Goku, dando apertura al capítulo final de Dragon Ball Z. En esta saga veremos la formación del vínculo de Goku y Pan, por lo que Goku estaría al lado de Picoro para continuar con el entrenamiento de Pan. Lo más probable es que mediante el entrenamiento de su nieta, Pan quiera ver lo fuerte que su abuelito ante su maestro Picoro, lo que sería la oportunidad perfecta de Goku ya que estaba deseando comprobar la nueva transformación de Picoro, por lo que podríamos tener finalmente la pelea entre Goku Ultra Instinto y el Orange Picoro. Durante este enfrentamiento, Vegeta, quien ya estaba en la Corporación Cápsula con Bulma, estaría sintiendo el ki de Goku y Picoro, por lo que se dirigiría rápidamente a donde estarían ellos, ya que si están teniendo un enfrentamiento con sus máximos poderes, entonces Vegeta también quiera combatir contra Picoro, por lo que podría ir volando o también Vegeta ya estaría utilizando la teletransportación. En su llegada, Vegeta se enfadaría con Goku por hacer un combate con sus máximos poderes sin avisarle para poder pelear él también. Es aquí donde podríamos llegar a tener la pelea entre Vegeta Ultra Ego y el Orange Picoro. Claro, si es que Vegeta siente que Picoro es digno de enfrentarlo en su técnica más poderosa. Luego del combate, todos estarían descansando. En eso estaría llegando Gohan, quien también estaría llegando a ver lo que había pasado luego de dicho entrenamiento. Sería entonces donde Gohan les estaría revelando que se estaría volviendo a librar el torneo de las artes marciales. Esto más que nada para que Pan demuestre lo mucho que ha avanzado en su entrenamiento con Goku y Picoro. Esta noticia no haría más que emocionar a Goku, por lo que también tendría deseo de participar luego de tantos años. Y como su nieta también estaría participando, entonces iría por su hijo Goten a la escuela para que éste también pudiera entrenar. Goten, quien finalmente estaría teniendo una cita justamente el día del torneo de las artes marciales, Goku de igual forma se lo llevaría para ponerlo a entrenar. Pasan las horas y durante el entrenamiento de Goku y Goten, estaría llegando Vegeta y Bulmak, la cual estaría enfadada con Goku ya que luego de haber regresado, no la fue a visitar a pesar de que habían pasado años desde que se habían ido de la Tierra. Es aquí donde Goku estaría entrando cada vez más en cuenta de que el tiempo había pasado, pero a pesar de que todos han envejecido un poco, Bulma permanece un tanto más joven. Esto sería un cambio que tendría en comparación con la Bulma del capítulo final de Zeta, ya que luego de los deseos de Shenlong y las nuevas cremas que ha creado el Dr. Edo, Bulma estaría teniendo una apariencia mucho más joven. En eso, finalmente estaría llegando Pan, que continuaba con su entrenamiento con su abuelito Goku. En esta ocasión, Pan estaría con su entrenamiento con la técnica de vuelo, la cual estaremos viendo que ya ha logrado dominarla aún más. Sería en ese momento donde Pan estaría revelando que ella también estaría participando en el torneo de las artes marciales en la categoría de los niños grandes, pues Bulma estaría revelando que la sección infantil había desaparecido del torneo de las artes marciales hace muchos años. Ya en el día del torneo de las artes marciales, lo más probable es que Toyotaro vaya a poner las escenas que habíamos visto en el anime de Dragon Ball Z, donde Goku y Pan estarían formando un vínculo más cercano. Ya que si nos fuéramos por el capítulo del manga original, en ningún momento tenemos estos momentos cercanos entre Goku y Pan, ya que estos momentos fueron creados por Toy Animation hasta el momento en el que van a ver a Mr. Satán. Y Toyotaro, al ser un fan muy devoto de la franquicia, lo más probable es de que quiera poner estos momentos creados para el anime en el manga de Dragon Ball, que la verdad sería un muy bonito detalle. Antes de dar inicio con el torneo de las artes marciales, Dendel también estaría llegando junto con todos para ver el combate. Pero antes de que todo esto inicie, este le contaría a Goku de que el individuo que le había mencionado hace muchos años, es decir, la reencarnación de Kid Buu, también ha llegado para participar en este torneo, por lo que Goku ahora estaría aún más emocionado por poder combatir. Finalmente, este torneo estaría dando inicio normalmente, hasta llegar finalmente con el pequeño U, el cual se estaría enfrentando en una batalla con Son Goku. Al comprobar lo que Dendel había dicho a Goku, estaría tomando la decisión de llevárselo a entrenar. Aunque en un principio, Ub no sabría si aceptarlo o no, ya que él quería ganar el torneo para poder ayudar a su familia a la aldea. Pero por supuesto, Goku volviendo a depender de Bulma, le diría a Ub que por el dinero ya no se preocupe, que a partir de hoy Bulma estaría ayudando a su familia. Por lo que Ub termina aceptando en convertirse en el discípulo de Goku, y ambos irían a entrenar a la aldea de Ub. Uno de los cambios más grandes que tendríamos en comparación con el final de Z, es que en esta ocasión, Vegeta ya no estaría molesto con Goku por tener su tan aclamada pelea, ya que en el planeta de Bills, Vegeta logró tener su tan aclamada victoria ante Goku. En el transcurso del tiempo, Goku estaría poniendo a prueba a U para poder comprobar todas sus habilidades. En ese lapsus de tiempo, Goku le revelaría el peligro que estaría corriendo el universo, pues existe un villano llamado Freezer, que tanto él como sus amigos deberán de derrotar si Freezer llega a hacer cualquier movimiento. Luego de llegar a contar la historia sobre Freezer y sentir que Ub ya estaría listo, luego de unos meses lo llevaría con los demás a la casa de Bulma, donde todos se estarían reuniendo para así poder llevarlo al planeta de Bills para que tenga un entrenamiento mucho más duro, pues tanto Dende como el propio Whis le harían saber a Goku que dentro de este pequeño niño existe un ki divino proveniente del gran Kaioshin. Y si Majin Buu está con ellos, entonces el gran Kaioshin emergiría nuevamente para poderles explicar un poco del poder que proviene del pequeño Ub, ya que tanto Bills como Whis obviamente estarían con la duda de cómo es posible que este niño tenga un ki divino de un Kaioshin. Luego de la explicación, sería entonces donde todos estarían partiendo nuevamente al planeta de Bills para poder continuar con su entrenamiento, por lo que se estarían llevando a Gohan, Picoro, Goten, Trunks y también al pequeño Ub para poder entrenar como es debido. Imagino que la pequeña Pan también estaría deseando poder ir con ellos, sin embargo, al ver el gran poder que tiene Pan, ellos le encargarían a proteger a la Tierra en lo que ellos están afuera, ya que sería exactamente como cuando dejaban a Goten y a Trunks a su pequeña edad encargarse de la isla de número 17, finalizando así el arco con Goku y los demás yendo al planeta de Bills para dar inicio con el próximo arco, el cual sería el arco de Black Freezer. Esta teoría acerca de la nueva saga que estaría saliendo próximamente la veo mucho más acertada, pues al final del capítulo 103, se nos llegaron a abrir las puertas a esta nueva saga. Además de que Toriyama, luego del estreno de la película de Super Hero, había hecho mención de que la película había sido la última antes de los eventos transcurridos en el final del manga de Dragon Ball Z. Y como sabemos que Akio y Yoku tiene el deseo de mandar a hacer nuevas películas de Dragon Ball, es más que seguro que además de darnos películas con historia antes de los eventos transcurridos a la llegada de Goku a la Tierra, también estaría sacando películas que sean después de Super Hero. Así que en el manga deberán de avanzar lo más pronto posible para que tanto Yoku como el equipo de Toy Animation tengan una idea de los nuevos personajes que estarían saliendo en un futuro en el manga. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la próxima saga será sobre el final de Z? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.